Hola a todos, soy Joaquín Serralta y en este vídeo os voy a explicar el modelo de fangos activados número 2D. Los objetivos de este vídeo son establecer las principales características del modelo ASM2D, definir los principales componentes considerados en el modelo, definir los procesos considerados en el modelo e identificar los materiales sujetos a conservación. El modelo ASM2D Activated Slash Model 2D fue publicado por el grupo de investigación de la IWA en 1999. Este modelo es una extensión del modelo ASM2 publicado previamente que incluye los procesos de desnitrificación que llevan a cabo las bacterias PAO. Actualmente el modelo ASM2D es el modelo más utilizado para el diseño y la simulación de los procesos de fangos activados. Las principales características que tiene este modelo vamos a analizarlas en estas diapositivas. Considera 19 componentes, de los cuales 9 son solubles y 10 suspendidos. El modelo ASM2D considera únicamente tres grupos de bacterias, las bacterias heterótrofas, autótrofas y las bacterias acumuladoras de polifosfato o PAOS. Esto implica que las bacterias autótrofas agrupan a las bacterias amonio oxidantes y las nitrito oxidantes. Es decir, este modelo no considera el nitrito. Considera que el proceso de nitrificación se realiza en una única etapa en la que las bacterias autótrofas transforman directamente el amonio en nitrato. Además, este modelo no considera las bacterias acumuladoras de glucógeno, las bacterias GAO, que compiten por las bacterias PAO por los ácidos volátiles. El modelo ASM2D simplifica el metabolismo de las bacterias PAO. Considera únicamente como productos de almacenamiento los polidroxialcanoatos, comúnmente llamados PHA, y el polifosfato. No considera el glucógeno. Además, asumiendo que en las aguas residuales siempre hay suficiente cantidad de potasio y magnesio, no considera el papel de estos iones en el metabolismo de las PAO. Por último, señalar que el modelo ASM2D incluye componentes específicos para predecir la concentración de sólidos suspendidos en el reactor, la DQO total, ya sea en el efluente o dentro del reactor, y una posible inhibición de los procesos biológicos por una bajada de pH originada fundamentalmente por el proceso de nitrificación. El modelo considera un total de nueve componentes solubles que vamos a representar por la letra S. Esta letra S la acompañaremos de un subíndice que nos indicará el componente que se trate. Los componentes en cuestión son el SO2, que es el oxígeno disuelto, la SA, que son los ácidos grasos volátiles, fundamentalmente ácido acético, la SF, que es la materia orgánica fermentable, realmente es toda la materia orgánica soluble biodegradable excepto los ácidos grasos volátiles que se contabilizan en otro componente. El SpO4, que es el fosfato, se utiliza como nutriente y lo eliminan las bacterias PAO. El amonio lo utilizan las bacterias como nutriente y es el sustrato de las bacterias autótrofas en el proceso de nitrificación. SN3, que es el nitrato, es el principal producto de la nitrificación y se utiliza como aceptor de electrones en la desnitrificación. SN2, que es el nitrógeno gas, es el principal producto de la desnitrificación y aunque no nos interese su concentración puesto que se va a la atmósfera, es necesario incluirlo en el modelo para cerrar el balance de nitrógeno. La SI, que es la materia orgánica soluble no biodegradable, no va a participar en ningún proceso puesto que es no biodegradable pero nos va a permitir estimar la adecuada total del agua de entrada, salida o reactor. Y por último la S-ALC, que es la alcalinidad. Este componente lo que nos va a permitir es detectar posibles bajadas de pH que causarían inhibiciones en los distintos procesos biológicos. El modelo considera 10 componentes suspendidos que en este caso los vamos a representar por la letra X acompañada del subíndice correspondiente. Los componentes suspendidos considerados son los tres grupos de bacterias, XH, que serían bacterias heterótrofas, XAUT, bacterias autótrofas y XPAO, las bacterias acumuladoras de polifosfato. Además, el modelo considera dos productos de almacenamiento de las bacterias PAO, el XPHA, que son los polihidroxialcanoatos almacenados a partir de ácidos grasos volátiles y el XPP, que es el polifosfato, que es el fósforo almacenado intracelularmente por estas bacterias. Además, el modelo permite simular también los procesos de precipitación química del fósforo. Para ello, incluye dos componentes, el XMOH, que es el hidróxido metálico, haría referencia al reactivo que añadimos en un proceso de fangos activados para precipitar el fósforo, ya sea cloruroférrico, sulfatoférrico, etcétera. Además, también incluye el XMP, que representa el fosfato metálico, es decir, bien el fosfato de aluminio, bien el fosfato de hierro una vez precipitado. Los componentes XI y XS hacen referencia a la materia orgánica suspendida no biodegradable y biodegradable respectivamente. El último de los componentes es el XSST, que representa la concentración de sólidos suspendidos. Por lo que respecta a los procesos considerados, el modelo SM2D considera que las bacterias heterótrofas pueden llevar a cabo nueve procesos. En primer lugar, considera los procesos de crecimiento aerobio con los dos componentes que pueden utilizar como sustrato, la materia orgánica fermentable y los ácidos grasos volátiles. También considera los procesos de crecimiento en condiciones anóxicas, es decir, utilizando nitrato como aceptor de electrones en lugar de oxígeno. Estos procesos son análogos a los anteriores, lo único que cambia es el aceptor de electrones. El modelo considera que las bacterias heterótrofas son capaces de hidrolizar la materia orgánica suspendida transformándola en soluble y que lo pueden hacer tanto en condiciones aerobias, anóxicas como anaerobias. Aunque el proceso es el mismo, la velocidad del mismo es diferente en función del aceptor de electrones. Por eso el modelo considera tres procesos independientes. Además, el modelo también considera el proceso de fermentación que sería la transformación de la materia orgánica fermentable en ácidos grasos volátiles. El último de los procesos considerados es el proceso de lisis. Para las bacterias autótrofas el modelo únicamente considera dos procesos, el proceso de crecimiento que va asociado al proceso de nitrificación y el proceso de lisis. Para las bacterias PAO, el modelo ASM2D considera ocho procesos. El proceso de almacenamiento de PHA, mediante el cual las bacterias toman los ácidos grasos volátiles del medio y los almacenan en forma de polihidroxialcanoatos. Los procesos de crecimiento que se pueden dar lugar en condiciones aerobias utilizando oxígeno como aceptor de electrones o en condiciones anóxicas. Los procesos de almacenamiento de polifosfato a partir de fósforo presente en el agua que también se pueden dar a partir utilizando el oxígeno como aceptor de electrones o bien el nitrato. Estos procesos de almacenamiento anóxico de polifosfato y de crecimiento anóxico es la diferencia que existe entre el modelo ASM2D y el modelo ASM2. Por último, el modelo también considera tres procesos de lisis, uno para las bacterias PAO y otro para cada uno de los productos de almacenamiento, el PHA y el POLIP. Por último, señalar que para calcular los coeficientes estequiométricos de los distintos procesos, el modelo considera cinco materiales a conservar. La de QO, el nitrógeno, el fósforo, la carga eléctrica y los sólidos suspendidos. Por lo tanto, el modelo define los contenidos en cada uno de estos materiales de cada uno de los componentes. Para terminar, como conclusión de este vídeo, hemos analizado las principales características del modelo ASM2D, hemos analizado también los componentes considerados en el modelo, los procesos que tiene en cuenta el ASM2D y por último los materiales sujetos a conservación. Y con esto doy por concluido el vídeo esperando que os sea de utilidad.